Hola, muy buenos días. Bienvenidos, buenas tardes ya. Bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y también el Hospital Digital. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales y una clase importante de hemodinamia avanzada. Y tenemos a las enfermeras Carolina Riquelme y Anita Cañas y vamos a dividir esta sesión en dos jornadas principales. La primera, hasta las 12.25, 12.30 aproximadamente, vamos a hablar sobre los fundamentos de la termodilusión transfulmonar y para esto nos va a presentar la enfermera Carolina Riquelme, quien tiene aproximadamente 10 años de experiencia clínica en unas unidades de paciente crítico. Trabaja actualmente en la unidad de tratamiento intensivo de la clínica Las Condes. Es diplomada en paciente crítico adulto de la Universidad Católica de Chile y es tutora clínica de la especialidad en paciente crítico de la Universidad de Los Andes, además de miembro de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Carolina, ¿nos escuchas bien? Sí, tengo que hablar. Por favor. Perfecto. Se ve tu pantalla y te ves tú, así que comencemos. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias Camila por la invitación. Bueno, vamos a partir con esta clase de fundamentos de la termodilusión transfulmonar y a modo de introducción vamos a hablar que el monitoreo hemodinámico avanzado comprende una variedad de técnicas, de mediciones de variables y dispositivos que facilitan el manejo de los pacientes críticos, sobre todo los que presentan insuficiencia circulatoria aguda y diferentes estados de shock. Y dentro de las múltiples variables tenemos el gasto cardíaco, se puede medir el estado del volumen, parámetros dinámicos, volúmenes intratorácicos, medición de presiones intratorácicas y de la función cardíaca. Una de las más importantes es la medición del gasto cardíaco. Entonces nace la termodilusión transfulmonar como una herramienta para el monitoreo del gasto cardíaco y que nos permite además conocer los volúmenes de los principales compartimientos intratorácicos, además del agua pulmonar, de parámetros estáticos y parámetros dinámicos. Entonces, si nos remontamos un poco a la historia del monitoreo del gasto cardíaco, tenemos que todo esto comenzó el año 1870 cuando aparece el método de Fick, que fue el primero en evaluar el gasto cardíaco y nos hablaba que la captación y la liberación de una misma sustancia por un órgano era igual al producto del flujo que pasaba a través de ese órgano por la diferencia entre los valores arteriales y venosos de esta sustancia. Pero como era un método muy engorroso, no era muy fácil de utilizar. Ya para 1890-1930 apareció el método de dilución de un colorante y ya para 1954 Fegler anunció por primera vez el método de termodilusión pero en modelos animales. Tuvieron que pasar más o menos 20 años para que Swan y Gans mostraran la termodilusión factible utilizando un sensor de temperatura y durante casi 25 años fue el único método que había disponible en el mercado. Por lo tanto, se consideraba como un gol estándar. Ya para 1997 aparece la termodilusión transpulmonar y ya para el 2019 tenemos múltiples dispositivos y entre ellos han ido saliendo al mercado muchos dispositivos que ya son no invasivos y que son comparados con los métodos de referencia anteriores para poder ver cuál es la precisión. Entonces, vamos a dedicarnos a hablar de por qué monitoreamos el gasto cardíaco. O sea, ya sea con cualquier método que lo hagamos, lo que necesitamos evaluar es el transporte de oxígeno que directamente se relaciona con la perfusión tisular. O sea, todos estos pacientes que se encuentran con insuficiencia circulatoria aguda tienen un problema principal que es su hipoperfusión tisular y lo que nosotros necesitamos es optimizar esa perfusión. Y uno de los principales modos de hacerlo es optimizando el transporte que lo podemos manipular a través de la presión arterial y del gasto cardíaco. Hay otros parámetros que también podemos modificar, ya sea como sale en el algoritmo ahí, la hemoglobina, la saturación de oxígeno, pero mayormente lo que podemos manipular es el gasto cardíaco. ¿Y en qué nos lo vamos a hacer? Entonces, según esta apuesta al día de García y compañía del año 2011, quienes deberían medirse, deberíamos medir el gasto cardíaco son en pacientes de cirugías de alto riesgo. Por ejemplo, trasplantes hepáticos, cardíacos, pulmonares, pacientes politraumatizados en el previo al pabellón o posterior al pabellón, en pacientes con shock cardiogénico, en pacientes con distrés respiratorio, problemas pulmonares donde el gasto cardíaco se ve directamente afectado y en pacientes que poseen un shock refractario. Es decir, todos esos pacientes que se les ha dado un tratamiento inicial con fluidos y que no han podido responder a esa terapia, que se mantienen hipoverfundidos, hipotensos, con un lactato al alza y donde pueden requerir fluidos adicionales, requieren el uso de drogas vasoactivas y se necesita mayor información de la función cardíaca para poder tomar decisiones. Entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Y vamos a dividir estos dispositivos de acuerdo a su grado de invasividad. Es importante decir que ningún dispositivo en sí va a mejorar la sobrevida de los pacientes, sino que las decisiones que podamos tomar a través de la información que ellos nos van a proporcionar. Y el cómo elegir además va a depender de dónde se trabaja, de qué método tenemos disponibles, de qué tipo de pacientes se trata, ya sea pacientes que están en una UCI o pacientes que están sometidos a una intervención quirúrgica, por ejemplo, que no son iguales. Y además, ¿qué se va a querer hacer con esa información? Entonces, cualquiera sea el método que nosotros vayamos a elegir, nos va a permitir hacer un diagnóstico y nos va a servir de guía para realizar intervenciones y poder evaluar esas intervenciones. Y dentro del monitoreo invasivo, el único dispositivo que por años estuvo disponible en el mercado fue el catéter de arteria pulmonar. Y su uso ha disminuido con los años, ya que se constataron muchas complicaciones y sus estudios demuestran además que no hay mucha sobrevivencia con este catéter. Y dentro de los mínimamente invasivos tenemos la termodilusión transpulmonar, tenemos el análisis de contorno de pulso ya sea calibrado o no, la litio de dilución, el doper transesofágico, la cocardiografía transesofágica, y además tenemos los no invasivos donde la bioimpedancia ha tenido una relevancia muy grande en los últimos años. Está la reinhalación parcial de CO2, la cocardiografía transtorácica y el análisis de presión de pulso y contorno de pulso, pero a través de un saturómetro, donde todo el estudio ahí tiene que ver con la pletismografía. Entonces ya para el 2014 más o menos, cuando se realiza el consenso europeo de monitorización hemodinámica y además de muchos estudios, se afirma que la ecocardiografía transtorácica es el primer método y el método de elección para medir el gasto cardíaco, pero el problema principal es que no está disponible en todos los lugares, es operador dependiente y no monitorea en forma continua, no podemos tener al médico con el transductor las 24 horas del día. Por lo tanto, el siguiente método de elección es la termodilusión transpulmonar. Entonces, esta termodilusión es un método mínimamente invasivo que nos mide el gasto cardíaco de forma exacta comparada con el método de Fick y el catéter de arteria pulmonar, está ampliamente aceptado y se considera como método de referencia para todos los dispositivos nuevos que están saliendo al mercado. Ahora, ¿de qué manera se utiliza? Lo que nosotros hacemos es pasar un indicador, en este caso el indicador es un suero frío, se inyecta a través de una vena, a ver, voy a ver si puedo poner el puntero, aquí, se inyecta a través de una vena central, pasa por el lecho pulmonar, por las cavidades cardíacas, y es sensado el delta de temperatura de este indicador en una arteria sistémica. De esta forma, se completa la curva de conservación del indicador entre estos dos puntos, a la que llamaremos la curva de termodilusión. Y esto es independiente del ciclo respiratorio, por lo tanto, no es afectada por la ventilación mecánica. Vamos a considerar el corazón y el lecho pulmonar como un conjunto de cámaras, donde las cámaras mayores son las que determinan las principales pendientes de esta curva. Entonces, de la termodilusión vamos a obtener el gasto cardíaco a través de dos formas. Como una foto en el tiempo, es decir, la termodilusión transpulmonar es una forma de gasto cardíaco intermitente, es una foto del tiempo que yo voy a sacar de ese paciente, y todos esos datos que vamos a obtener desde la curva, van a ser ingresados en la ecuación modificada de Stuart Hamilton. Y luego, cuando ya realizamos y obtuvimos este gasto cardíaco, vamos a poder calibrar el análisis por contorno de pulso, que nos brindará un gasto cardíaco en forma continua, latido a latido y en tiempo real. Y aquí el gasto cardíaco corresponde al área bajo la curva de la porción sistólica, área que es proporcional al volumen sistólico. Ahora, ¿en qué consisten estas fórmulas? La primera forma de medir el gasto cardíaco, o sea, por termodilusión, tiene todos estos parámetros. Temperatura de la sangre, temperatura del bolo inyectado, el volumen inyectado, una constante de corrección, y el cambio de la temperatura de la sangre en función del tiempo. Todos estos datos analizados van a generar un gasto cardíaco de forma intermitente. Y luego, con este gasto cardíaco, vamos a ingresar al algoritmo de Winkesel, que ha sido modificado en los años por Wessler, y esto nos va a dar un gasto cardíaco de forma continua, donde también tenemos que hay un factor de calibración, se toma la frecuencia cardíaca del paciente, hay valores integrados bajo la parte sistólica de la curva, la compliance, abórtica, y no veo aquí el último que dice. Bueno, la cosa es que al estar calibrado por la termodilusión, se reduce el sesgo de las mediciones continuas. Y esto también puede variar en los pacientes que presentan arritmias cuando hay cambios en la resistencia vascular sistémica o cambios en la compliance abórtica. Y, sobre todo, cuando el paciente presenta un cambio en la situación clínica, es decir, el paciente se me puso a sangrar, el paciente se hipotensó, o simplemente vemos que hay parámetros que han cambiado, necesitamos realizar una nueva calibración con termodilusión para que estos valores continuos se mantengan precisos. Ahora, si volvemos... Ah, perdón. Y también, aparte del gasto continuo, podemos obtener, además, un índice cardíaco continuo, un volumen sistólico, una variación de volumen sistólico, y en algunas ocasiones, variación de presión de pulso en forma continua. Ahora, si analizamos la curva de termodilusión, vemos que el indicador va sufriendo varias variaciones a medida que pasa por las distintas cámaras, ya sea la cámara cardíaca o el lecho pulmonar, y esto genera la curva de termodilusión. Como sabemos, todos estos datos nos va a dar el gasto cardíaco. Y ya teniendo este valor de gasto cardíaco, si nosotros lo multiplicamos por el tiempo en que las cámaras modifican la concentración o la temperatura del indicador, vamos a poder... ...los volúmenes intratorácicos. Ahora, uno de los principales problemas de la termodilusión es la recirculación del indicador. Por lo tanto, nosotros vamos a siempre tomar la curva más o menos hasta este segmento. Y vamos a dividir esta curva en dos áreas, y de acuerdo a cada área, vamos a ver lo que sucede. Entonces, tomando la primera curva, la primera área, perdón, desde que se inyecta el indicador hasta donde termina esta primera área, tenemos lo que llamamos el MTT o el tiempo medio de tránsito, es decir, el tiempo requerido para que el termístor en la arteria sistémica se ence la mitad del indicador. Si este tiempo medio de tránsito lo multiplicamos con el gasto cardíaco, vamos a obtener el volumen termal intratorácico, como sus siglas en inglés lo indican. Volumen termal intratorácico. Y corresponde a los tres volúmenes sanguíneos. El volumen sanguíneo pulmonar, o sea, el lecho vascular pulmonar, y el agua extravascular pulmonar, y el volumen sanguíneo cardíaco. Esto es lo que resulta con la primera área. Si ahora vemos la segunda área, vamos a obtener lo que se llama el DST, es decir, el tiempo de caída exponencial. Es el tiempo que equivale cuando el indicador pasa por el territorio pulmonar. Y si este valor lo multiplicamos por el gasto cardíaco, vamos a obtener el volumen termal pulmonar. Es decir, todo el volumen de sangre pulmonar más el agua extravascular pulmonar. Entonces, teniendo los dos primeros valores, el volumen termal intratorácico, si lo restamos al volumen termal pulmonar, vamos a obtener el volumen global de fin de diástole, o también llamado volumen telediastrólico final, que equivale a la suma del volumen que hay en las cuatro cámaras cardíacas. Además, este volumen es ocupado como un parámetro estático para evaluar el estado de la bolemia. En el dispositivo PICO, este volumen global de fin de diástole se obtiene según el principio de Newman, y en el dispositivo VolumeView se ocupa una nueva función llamada Slow, donde se calculan las máximas pendientes ascendente y descendente de la curva de termodilusión. Ahora, teniendo este volumen de las cuatro cavidades, sabemos, o se sabe, que el volumen de sangre intratorácico es un 25% más del volumen de las cuatro cavidades. Por lo tanto, el volumen de sangre intratorácico también sirve como un parámetro estático de volumen. Y si nosotros restamos el volumen termal intratorácico menos el volumen de sangre intratorácico, vamos a obtener el agua extravascular pulmonar, como se llama ELWI. Este parámetro mide la cantidad de líquido en el tejido pulmonar, es decir, en el espacio intersticial y alveolar del pulmón. En condiciones normales, esto es alrededor de 500 cc, aproximadamente en una persona de 70 kilos, y se encuentra en una fase de gel, en el 90% en el espacio intersticial. Al medir este parámetro, lo que nosotros queremos es evaluar el edema pulmonar. Su valor normal es menor a los 7 ml por kilo. Y la termodilusión es súper importante, ya que puede detectar incrementos del agua pulmonar entre un 15 a un 25%, siendo la técnica más sensible para poder detectar un edema pulmonar incipiente en pacientes críticos. Por ejemplo, comparado con una radiografía de tórax, que me puede mostrar edema pulmonar cuando ha aumentado el agua en un 100% más o menos. La ventaja de saber cuánta es el agua que hay en el tejido pulmonar ayudará para elegir distintos tratamientos. Por ejemplo, tratamientos depletivos, con diuréticos, restricción de líquidos y favorecer un balance hídrico negativo. Pero además de saber que tenemos un edema pulmonar, tenemos que saber cuál es la causa. Y este índice de permeabilidad vascular pulmonar nos permite discriminar cuál es el mecanismo de producción del edema. Si el edema es entre... O sea, si el valor es entre 1 y 3, el edema es hidrostático y es de origen cardíaco. Dado que aumenta la presión de filtración intravascular, generalmente por falla cardíaca izquierda, y lo que se deja pasar solamente es agua. Agua que va hacia el pulmón. Si el índice es mayor a 3, la lesión suele ser por un distrés respiratorio, donde hay un lig capilar secundario a un proceso inflamatorio. Es decir, aumenta la permeabilidad de esta membrana y lo que deja pasar no solamente es agua, sino que son proteínas, es plasma. Y todo esto genera mayor inflamación. Entonces la fórmula de este índice de permeabilidad vascular es el agua dividido el volumen de sangre pulmonar. También tenemos otros índices que podemos obtener a través de la termodilusión. Uno de ellos es la fracción de inyección global. Así como en el catéter de arteria pulmonar podemos encontrar la fracción de inyección del ventrículo derecho y como en la ecocardiografía transtorácica podemos ver cuál es la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, en la termodilusión podemos ver la fracción de inyección global correspondiente a las cuatro cámaras dividido por cuatro. Y esto puede ser usado para identificar pacientes con disfunción ventricular izquierda o derecha. Y por otro lado también tenemos el índice de función cardíaca, que es una variable que nos refleja el estado inotrópico. Nos dice cuánto flujo es capaz de generar ese corazón con ese volumen de llenado. Y se calcula a partir del índice cardíaco dividido en el volumen de las cuatro cámaras en su forma de indexada, o sea, asociadas al área de superficie corporal. Estos son los valores normales de la mayoría de los parámetros que obtenemos con la termodilusión en sus formas indexadas. Van a quedar en la clase, así que para que no las anoten. Y bueno, resumiendo todos los parámetros que nosotros podemos encontrar, tenemos que la termodilusión transpulmonar nos permite medir un gasto cardíaco continuo y uno de forma intermitente. Podemos estimar volúmenes intratorácicos, siendo el volumen de las cuatro cavidades y el volumen de sangre intratorácico parámetros que reflejan la precarga, parámetros estáticos. Y tenemos también la estimación del edema pulmonar a través de la obtención del agua extravascular pulmonar, siendo la técnica más sensible para hacerlo. Y además podemos ver cuál es la causa de este edema. Podemos además obtener medidas dinámicas de precarga con el análisis de contorno de pulso que nos da estas medidas en forma continua, ya sea variación de volumen sistólico o variación de presión de pulso, parámetros que nos hablan de cuál es la predicción de ese paciente de responder a volumen. Y por último, tenemos cómo estimar la función cardíaca a través de la fracción de eyección global y del índice de función cardíaca y nos pueden advertir si es que hay algún problema en la contractividad de estos pacientes. Y como todo dispositivo, no está a salvo de tener ciertas limitaciones y ciertas complicaciones. Según Moneda y Tebole, en el año 2017, la hipertensión pulmonar y la disfunción ventricular derecha son indicaciones exclusivas que se mantienen para el catéter de arteria pulmonar tenemos además resecciones pulmonares, TEP masivo y lesiones pulmonares focales en donde el indicador no puede difundir al parenquima que no tiene circulación. Por lo tanto, subestima los valores. También el ECMO y las máquinas de diálisis producen pérdida del indicador, por lo tanto también subestiman los valores. Y el balón de contrapulsaciones en forma muy relativa porque se están realizando múltiples estudios para validar esta técnica pero son en pacientes sanos y no en pacientes que están críticamente enfermos. Y en cuanto a complicaciones, son propias de un catéter venoso central y de una línea como por ejemplo los hematomas locales con posinserción, isquemia o trombosis de la arteria femoral y propias como la infección o un posible sangramiento. En el mercado actualmente existen dos dispositivos que miden la termodilización transpulmonar. Dentro de esos tenemos al PAICO con su plataforma PulsioFlex del cual les va a hablar Anita en la próxima presentación. Y en nuestro centro que y en varios otros existe también el VolumeView que salió el año 2010 con su plataforma EV1000. Ambos han sido clínicamente validados y son totalmente concordantes. Según esta publicación realizada en 2012 que concluyó que a 72 pacientes en una UCI de Alemania y Suiza en el gráfico de correlación vemos la concordancia de ambos dispositivos en los datos como el gasto cardíaco, el agua extravascular pulmonar y el volumen global de fin de diástole. Y en forma adicional se vio que en este volumen global de fin de diástole la precisión era significativamente mayor en el algoritmo que usaba el VolumeView que es este algoritmo de pendientes. Entonces si nos adentramos un poco más en este sistema VolumeView es un sistema que está compuesto por un catéter arterial con un lumen que lleva una llave de tres pasos para conexión de toma de exámenes y un termistor. Y lo más importante es que este catéter arterial es solo para inserción femoral. Tenemos también un transductor que nos permite medir los parámetros hemodinámicos de forma continua y tenemos un termistor que se conecta a cualquier carteta de tervenoso central siempre en el lumen distal ambos con tapa antirreflujo. Y tiene por supuesto su pantalla y un lugar donde se van colocando los transductores para poder realizar los ceros adecuados. Ahora si nosotros vemos el sistema en su totalidad tenemos una jeringa de 20cc con luber que se va a insertar en este sensor tenemos la conexión al transductor de la PVC tenemos el termistor conectado al lumen distal del catéter venoso central el termistor arterial y el transductor de línea arterial. se prende el sistema se ingresan los datos del paciente nombre edad peso talla y luego se procede a realizar el cero para la presión arterial y para la PVC luego se selecciona el volumen de inyección 10, 15 y 20 CC son las opciones que dan siempre suero fisiológico no usar glucosa porque provoca adherencia al sensor de temperatura y puede echar a perder el sistema y los volúmenes generalmente que se ocupan son de 15 a 20 CC ya que para pacientes que con su talla mayor a 1,60 es recomendable de 15 CC hacia arriba. Uno también elige si hay pacientes con resecciones pulmonares pacientes que han sido sometidos a lobectomías y tienen lóbulos menos por lo tanto si nosotros viéramos el sistema pulmonar como una carretera y me hicieron una lobectomía del lóbulo inferior derecho yo tengo unas secciones tengo esa carretera cortada por lo tanto si yo no resto eso a mi cálculo final no voy a obtener los valores normales. Iniciamos la serie de termodilusión con mínimo tres tomas se pueden realizar hasta seis ahí nosotros inyectamos el bolo va a aparecer la curva de termodilusión y rápidamente van a aparecer los primeros principales valores que son el índice cardíaco el volumen de cuatro cavidades y el agua extravascular pulmonar solamente con números por eso es importante que sepamos de dónde provienen todos estos valores porque lo que nosotros vamos a obtener solamente son números aquí tenemos la pantalla con el resumen de la termodilusión que realizamos ya sea con parámetros indexados o no indexados y nosotros podemos ver en el ejemplo que aquí por ejemplo hay el paciente posee 15.2 ml por kilo de agua extravascular pulmonar o sea estoy viendo que este paciente está presentando un edema pulmonar y si me dirijo a ver hacia el lado la fracción de inyección global está más menos normal o sea en amarillo me dice que tenga precaución pero el índice de permeabilidad vascular pulmonar me está diciendo que está mayor a 3 o sea el edema de este paciente puede ser por un distrito respiratorio por ejemplo lo mismo aquí en su forma no indexada y esta es la pantalla adicional que nosotros podemos observar una pantalla más gráfica donde podemos ver el edema pulmonar graficado dentro del pulmón a más agua más celeste se va a ver ese pulmón y por ejemplo si mi corazón tuviera un volumen más grande o estuviera con hipervolemia el corazón se va a ver mucho más grande si el paciente tiene por ejemplo una resistencia vascular sistémica elevada esto se va a ver estrecho como lo podemos apreciar aquí y también podemos ver por ejemplo que aparecen gráficos adicionales como la variación de volumen sistólico que en este momento no aparece nada porque esta es la foto en el tiempo o sea la termodilusión que se hizo a tal hora y en tal minuto también podemos ver otros tipos de pantallas por ejemplo aquí el algoritmo de la saturación menosa central que nos habla directamente entre el balance que hay en el consumo y la entrega de oxígeno para poder identificar dónde está el problema y poder implementar alguna intervención requiere además de datos adicionales que nosotros colocamos a mano como la saturación la hemoglobina y necesitan también otros exámenes del laboratorio por ejemplo la PO2 para poder calcular el transporte y el consumo de oxígeno como números y así se ve la pantalla en forma normal o sea en el lado derecho tenemos los valores que han sido calibrados por la termodilusión y estos son los que se miden en forma continua aquí aparecen los latidos y podemos observar la variación del volumen sistólico en una curva de Frank-Stalin por lo tanto si por ejemplo faltara volumen y el BBS fuera de 2 por ejemplo esto se ve en rojo y en la parte de la pendiente de la curva además tenemos todos los otros valores continuos como la PAM la PBC el índice de volumen sistólico ahí más en forma más gráfica ahora tenemos consideraciones importantes de las cuales si el gasto cardíaco es menor a 2 litros por minuto el equipo desconfía de la técnica por lo tanto no se proporcionan las medidas si nosotros ocupáramos un cáteter venoso central femoral puede que haya un aumento de volumen global de fin de día porque la inyección es en un lugar más lejano la embolía pulmonar subestima el LWI porque el indicador no pasa por todos los lados y los granajes pleurales sobreestiman el LWI porque el indicador también infunde por el líquido pleural ahora si nosotros analizamos cuál es el rol de la enfermera el rol principal es el manejo de todos estos dispositivos por lo tanto es muy necesario saber el por qué y para qué estamos haciendo estas mediciones estas mediciones frecuentemente son realizadas por enfermería y tenemos que velar por lo que sean lo más precisas posibles por ejemplo tener precaución en la forma de inyectar el bolo en revisar la temperatura del indicador que vamos a inyectar en la selección de los bolos que sean similares y la eliminación de los que no nos parecen correctos somos las que más pasamos tiempo con los pacientes por lo tanto podemos advertir algún cambio en la modinamia y para eso es importante la colocación de las alarmas la revaluación constante de los parámetros y el aviso temprano a los doctores para que se tomen las decisiones a tiempo y se realicen las intervenciones en forma precoz la detección de complicaciones propias de los dispositivos como son la infección la trombosis hematomas posibles desplazamientos cuando se dampea la línea arterial y cambian los valores y es importante adquirir estos conocimientos y tener estas destrezas en las tecnologías que ayuden a interpretar datos poder sugerir intervenciones y además evaluar en forma interdisciplinaria a este paciente que está con la hemodinamia inestable y a modo de conclusión entonces tenemos que el monitoreo hemodinámico es una herramienta para optimizar la entrega de oxígeno a los tejidos en los pacientes críticos todos los pacientes que tienen shock y que se presentan como insuficiencia circulatoria aguda todos los parámetros que vamos a obtener toda la información que vamos a rescatar de estos dispositivos nos van a ayudar a guiar la terapia a ayudar a tomar decisiones generar intervenciones y además poder evaluar estas intervenciones con el tiempo debe existir una correcta interpretación de estos datos por lo tanto se requieren mediciones que sean lo más precisas posibles o sea precisas y no exactas ¿a qué me refiero con esto? a que si yo lo mido 20 veces estas mediciones van a tener un resultado muy parecido y tener claro siempre que ningún dispositivo va a aumentar la sobrevida de los pacientes sino que su uso va a poder generar intervenciones que sí influirán directamente de manera positiva en estos pacientes bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carolina por tu presentación vamos a decirle a Anita ahora que comparta su pantalla y al final vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas entre las dos expositoras ahora vamos a dejar con ustedes a Anita Cañas quien es enfermera técnica de la UPC de la Clínica Alemana de Santiago además es coordinadora de la especialización de paciente crítico de la Universidad del Desarrollo y es especialista en paciente crítico adulto de la misma universidad es magíster en administración en salud y el día de hoy nos va a presentar sobre consideraciones prácticas de la termodilusión Anita ¿nos escuchas? Anita tu presentación se ve pero no te vemos a ti ni te escuchamos espera un segundo hola buenas tardes mi nombre es Anita Cañas y el tema que me invitaron hoy a presentar es sobre las consideraciones prácticas del sistema PAICO son los tips del monitoreo en PAICO bueno el sistema PAICO el objetivo que tiene es medir en tiempo real el gasto cardíaco cuantificar los volúmenes de las diferentes cavidades y compartimientos intratorácicos medir la permeabilidad vascular pulmonar que es lo que convoca ahora en este momento con los pacientes COVID y estima la posible respuesta a la administración de volumen a continuación hablaré de los parámetros fisiológicos necesarios para la comprensión del funcionamiento del sistema PAICO donde las contracciones musculares del corazón dan lugar al flujo sanguíneo circulatorio haciendo que la sangre circule por un circuito cerrado de tal forma que el volumen que gesta el ventrículo izquierdo en un tiempo determinado se denomina volumen sistólico este es igual al volumen que debe retornar el ventrículo derecho en un corazón sano la distensión del músculo cardíaco corresponde al volumen alcanzado por los ventrículos al final de la diástole o sea el volumen telediastólico o sea la precarga todo lo que habló Carolina anteriormente en sí este diagrama demuestra que también lo conversó Carolina es lo que hacemos nosotros como equipo en UCI ante un paciente que está en extrema gravedad llevarle a lo máximo posible un equilibrio entre el aporte de oxígeno que le estamos dando y el consumo de oxígeno centralizándonos actualmente en este momento hacia el gasto cardíaco el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca donde hay tres parámetros importantes que tenemos que evaluar que son la precarga la contractilidad y la postcarga la precarga es el volumen de las cuatro cámaras cardíacas o sea el volumen global al final de la diástole que se calcula por lo que había conversado en lo que contó Carolina que se calcula a través del volumen térmico intratorácico total y menos el volumen térmico hormonal total está también la contractilidad que es el estado inotrópico que es independiente de la presión intratorácica y también independiente de la compliance miocárdica y del tono vascular este se evalúa a través de la fracción de eyección global y a través del índice de función cardíaca en cambio la postcarga es la resistencia del corazón que debe superar para bombear sangre este se calcula a través de la pan menos pvc dividido por el índice cardíaco cuanto mayor sea la postcarga menor va a ser el gasto cardíaco y así viceversa el monitor que también describió super bien en Carolina el monitor paico calcula el gasto cardíaco analizando la curva de termodilusión transpulmonar para ello utiliza la ecuación de Stuart Hamilton que se realiza administrando a través del catéter venoso central un indicador que en este caso sería un suero frío a una temperatura determinada a un CC determinado y a un tiempo determinado este se inyecta desde un sensor que está conectado al catéter venoso central viaja el bolo a través del corazón derecho luego hacia el pulmón después viaja hacia el corazón izquierdo siendo irrigado hacia la aorta donde es detectado por la punta del termistor del catéter arterial que es el del sistema paico a través de esto el catéter paico va a detectar las variaciones de temperatura lo que va a calcular la curva de termodilusión de igual forma mide el tiempo medio de tránsito que es el tiempo de descenso exponencial del indicador térmico y así va a dar los valores de volumen térmico intratorácico total y que multiplicando con el gasto cardíaco por el tiempo medio de tránsito va a calcular el volumen total o térmico total pulmonar al determinar el volumen térmico intratorácico se podrá calcular el volumen de las cuatro cámaras cardíacas o el volumen global de la diástole y así prestando los demás parámetros de manera paralela a la termodilusión el sistema PAICO también va a realizar análisis del contorno de onda de pulso arterial que permite verificar la comprayez aórtica a través de la calibración del algoritmo de la tecnología PAICO obteniendo el volumen sucesivo obteniendo así el volumen sucesivo del latido continuo e individual el volumen del gasto cardíaco y la variación del volumen latido en resumen que vamos a ver con el sistema PAICO va a permitir realizar mediciones de varios parámetros calcula el gasto cardíaco por análisis de curva de termodilusión transpulmonar a través de la ecuación de Stuart Hammitt realiza la medición de gasto cardíaco a través de la inyección en bolo que el indicador sería un solo frío a través del lumen distal del cateter minoso central que tiene el sensor de temperatura externo que significa que al indicar al administrar el solo frío que va a ingresar al torrento sanguíneo va a calcular el volumen global al final del diástole asimismo obtiene el tiempo medio del tránsito y el tiempo pendiente del censo exponencial del indicador térmico calculando el volumen térmico intratorácito total y el volumen térmico pulmonar total en sí qué interrogante responde el sistema PAICO en lo práctico cuál es la situación actual del paciente con eso lo vamos a ver a través del gasto cardíaco cómo está la precarga cardíaca lo vamos a evaluar a través del volumen global al final de la diástole aumentará el gasto cardíaco con el volumen eso lo vamos a evaluar a través del volumen sistólico o a través del o si no a través de la variación de presión de pulso cómo está la postcarga lo vamos a evaluar a través de la resistencia vascular sistémica que se calcula a través de la PA-PVC dividido por el índice cardíaco cómo está la contractilidad cardíaca lo vamos a evaluar a través de la fracción de inyección global y en sí y en lo que lo convoca en esta pandemia a través del COVID vamos a evaluar si el paciente que está con un distrés respiratorio está desarrollando sí o no un edema pulmonar y esto lo vamos a evaluar a través del volumen del agua extravascular o el hélago qué materiales requiere para medir o hacer cálculos a través del sistema PAICO necesitamos un catete venoso central convencional o un sistema PIC de alta presión que lo ideal sería sobre 5 frentes tener una solución fría con un volumen determinado que puede ser 10 15 o 20 CC que se tiene que indexar en el monitor al cual estamos utilizando a una temperatura fría menor de 8 grados Celsius y tener un sensor de temperatura conectado al lumen distal del venoso central o del PIC también necesitamos un sistema o un kit de presión arterial el cual el sistema PAICO trae uno desde su proveedor que es que trae el termistor especial con un cable especial y un kit de monitoreo especial o también se puede hacer con un transductor y cable de presión arterial estándar pero que sea compatible con el monitor que tengamos se conecta el termistor que es este que aparece acá hacia el lumen distal del catéter venoso central y se conecta el kit del 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 trocar que del cable del gasto cardíaco hacia el termito del catéter PAICO y el transductor o el kit PROMED o el que vamos a utilizar hacia el lumen arterial del catéter PAICO tenemos que tener un cable TD que es especial para el sistema PAICO un cable de temperatura inyectado que se conecta el lumen azul se conecta hacia el termistor el monitor con la tecnología PAICO y los cables de presión invasiva arterial acá muestro los tamaños de catéter PAICO recomendado es súper importante determinar que catéter vamos a utilizar lo más frecuente que se usa es el catéter arterial femoral que es un catéter PAICO 5 20 centímetros cada catéter tiene su constante de computación en este especial es el 342 otro que también se utiliza es el catéter PAICO brachial que es 16 centímetros 4 frentes y esa es la constante computación es 341 porque es importante señalar la constante computación porque una vez que he instalado el catéter PAICO uno tiene que programar el monitor y señalar cuál es la constante de aquel catéter porque si no nos puede dar si nos equivocamos puede dar valor errático a continuación mostraré un pequeño video donde se encuentran los elementos fundamentales para realizar un monitoreo a través del sistema PAICO en este video vamos a mostrar los materiales necesarios para iniciar una monitorización de tipo PAICO vamos a necesitar el set de monitoreo PAICO incluye en su interior la termocúpula que le estamos mostrando en forma individual que también viene en forma individual cuando la necesite cuando no hay disponibilidad de kit de set de monitoreo se puede utilizar un kit promet estándar luego el catéter PAICO de tipo femoral es lo más estándar que se puede utilizar pero también existe de otros tipos este catéter femoral es de 20 centímetros 5 french como les menciono es el más estándar que se utiliza en su posición femoral luego el cable de monitoreo hemodinámico que conecta a la termocúpula el termistor azul conecta a la termocúpula el puerto naranjo conecta al módulo de módulo PAICO y también tiene el otro puerto que conecta al PAICO el otro puerto conecta al PAICO exactamente ¿ya? luego tenemos los cables el cable blanco es de presión invasiva que se mide la presión a través del monitor del cáteter PAICO y se diferencia del cable gris que lo vamos a utilizar para medir la presión menos central se diferencia en los puertos de conexión no son iguales ¿ya? luego necesitamos los tres módulos que se pueden ver ahí el módulo de presión invasiva número uno que será para la presión invasiva PAICO el módulo 2 será para la presión invasiva de presión menos central y el naranjo será para el monitoreo hemodinámico PAICO por último tenemos otro módulo que incluye todas las conexiones en una sola si lo tienen disponible también se puede usar eso a continuación vamos a mostrar el cerrado del circuito y conexión para realizar monitoreo hemodinámico PAICO en primer lugar en el set de monitoreo vamos a encontrar lo equivalente a un kit program estándar el cual trae un punzón donde se funciona el cerro fisiológico se está todo cebado la punta de este de este transductor se lo se lo daremos al operador que estará instalando el catéter PAICO ahí tenemos un catéter PAICO que está instalado de esta forma va la conexión posteriormente mostraremos la conexión del puerto ROG a continuación vamos a mostrar la conexión del cable de monitoreo hemodinámico en primer lugar el cable tiene tres puertos el primero conecta directamente al al catéter PAICO tiene una ranura que encaja a perfección es delicado así que es suave y luego el anillo solamente ajusta con eso estaría listo el catéter PAICO luego el segundo puerto es el termistor que es azul y que va directamente a la termocúpula también tiene un filamento metálico que ajusta a la termocúpula espera que haga un clic perfecto y luego el tercer y último puerto es el que va en conexión directa con el módulo PAICO que a su vez va a ir conectado al monitor de monitoreo del monitor FIPS aquí se puede observar que tenemos ya conectados el cable de presión invasiva PAICO el cable blanco tenemos conectado el cable de monitoreo amodinámico en el naranjo y luego el cable de presión invasiva que está midiendo PS en el monitor lo primero que debemos seleccionar es el nombre el peso y la talla del paciente ¿ya? entonces ahí en ese menú vamos a poner cualquier atellido cualquier nombre lo importante es que tenemos que tener el sexo que vamos a seleccionar más la altura que vamos a seleccionar donde está 70 como estándar y 70 kilos estos son datos necesarios para que el monitor pueda trabajar con el monitoreo amodinámico PAICO y luego aprobar a continuación seleccionamos el icono que representa los módulos con los que vamos a trabajar para poder activarlos ya vamos a activar en primer lugar aquel que es la reacción invasiva PAICO selecciona y luego se activa esperamos que se ponga rojo ya está activado luego el módulo del gasto cardíaco que es el módulo naranja seleccionamos y activamos y por último el módulo de PBC seleccionamos y activamos en ese momento ya están todos activados a continuación lo que debemos hacer es hacer cero a las presiones arterial y PBC ahora vamos a acceder a la pantalla de gasto cardíaco se accede directamente desde la configuración principal y luego gasto cardíaco o apretando en el módulo de gasto cardíaco el botón de gasto cardíaco y ingresamos a esta pantalla debemos verificar dos cosas la primera el volumen de inyectado que sea 20 m y la otra que la pantalla diga arriba gasto cardíaco trans pulmonar luego para iniciar gasto cardíaco presionamos el botón de iniciar gasto cardíaco y debemos esperar a que la instrucción en amarillo nos indique inyectar agua en este momento por ejemplo no se podría inyectar para realizar la inyección del indicador que es suero frío debemos preparar entonces nuestra jeringa de 20 con suero frío y en el monitor una vez que hemos presionado iniciar gasto cardíaco espera la instrucción cuando diga inyectar ahora debemos abrir la llave e inyectar con rapidez y fuerza lo más rápido que podamos eso entonces ¿qué cosas tenemos importantes que realizar durante una medición de termodilusión? tenemos que ingresar ante que todo los datos del paciente del paciente ya sea el peso que tiene que ser el peso ideal no el peso real se ha visto que los pacientes la mayoría de los pacientes COVID son con sobrepeso o obeso o obesos mayores entonces tenemos que poner un peso ideal y la talla siempre calibrar a cero ante cualquier medición y se puede introducir el valor de la PVC el valor de la PVC puede ser continua o puede ser o un valor estático que se haya medido previo a la medición del gasto cardíaco por termodilusión el volumen de la inyección de suero fisiológico tiene que ser frío si un paciente está con hipotermia tiene que ser lo más frío posible pero si hay un paciente que está bajo 36 grados Celsius por ejemplo en pospabellona o está con sistema de tracorpóreo no se va a poder realizar un gasto porque no va a dar un gasto fidedigno ya está es hablado desde fábrica hablan que no es recomendado el tiempo de inyectado tiene que ser menor de 5 segundos por la vía donde está conectado el sensor de temperatura externa la curva de gasto cardíaco se realiza posterior a la infusión aproximadamente se demora 10 segundos variará según la función del gasto cardíaco donde el termito del catéter arterial detecta la diferencia de temperatura sanguínea y así inicia la curva de termodilusión a continuación mostraré otro video que muestra en situ cómo se realiza un gasto cardíaco y mostraré también los tips que les hablé recién hola a continuación voy a realizar un paso práctico de cómo medimos la termodilusión por las tecnologías para comenzar tenemos que cerrar asegurarnos de que tanto la curva de quinectia bien como la curva que suma la función central estén bien realizadas en el cero entonces voy a corroborar y voy a hacer un cero en ambas para asegurarme que estén bien tomadas las mediciones y ahí una vez hecho el cero me aseguro que tengas ambas curvas que tengan buena morfología y que los datos que me arrojan sean dentro de lo establecido ok necesito ambas curvas me da confianza entonces a continuación me dirijo a la configuración del gasto cardíaco cálculos hemodinámicos vamos a cálculos hemodinámicos vamos a realizar un gasto cardíaco aparece en la pantalla que no tenemos que fijar que el gasto cardíaco es transfulmonar transfulmonar es una tecnología para esto tenemos el otro que son gas que quiere decir corazón derecho con paréntesis lo otro que tenemos que cerciorarnos es la constante que es 342 el otro el volumen de inyección que puede ser cambiado según el centro en donde se quiera medir viene estandarizado fábrica con 10 y o 20 ml nosotros en clínica alemana lo hacemos con 20 ml de forma estándar ok corregor esos datos y previa a esto corregue que el monitor tenga el sexo el peso y la talla y el nombre del paciente para poder calcular la superficie corporal ok luego de esto esta es la pantalla de espera enseguida voy a tratar iniciar el corto cardíaco pero previa a esto voy a preparar cada seringa con suero frío cada seringa de termodilusión con suero frío el suero frío tiene que estar entre entre 4 y 8 grados celsius y estos son solitos fisiológicos de 20 ml ok ok tengo mi seringa precargada con esto iniciar y voy a hacer la textura inyecto ahora ahora esto inyecto ahora conecto la seringa arriba del termistor con el lumen tapé con el lumen distal y abro la seringa hasta el paciente corredor en el monitor de que me siga diciendo inyecto ahora y una vez que corredor hasta dos cosas yo aquí hice una inyección que esto sería una termodilusión tiene que ser lo más rápido posible a una velocidad constante menos de 5 segundos y ahí espero a que niega pulga el tiempo de tránsito medio en que espero eso cargo mi segunda seringa de un cero frío y corroboro los datos que me rojo esta es mi primera termodilusión necesito tener al menos dos gastos cardíacos por termodilusión similares para poder valiar la prueba entonces tengo que corroborar que entre un gasto cardíaco y otro tiene que haber menos del 10% de diferencia eso lo puedo hacer con el gasto cardíaco o con el índice cardíaco ambos tienen que ser menos del 10% para conseguir valiar la prueba entonces vamos a hacer la termodilusión dice inyectadora yo tengo la seringa precargada llena e inyecto vamos a ver estoy listo de aquí a poquita ok tenemos las dos termodilusiones en el momento de ir a poner detener porque me van a quedar con estas dos termodilusiones porque son similares hay menos del 10% de diferencia entre un gasto cardíaco y otro y lo corroboran también con el índice cardíaco también hay menos del 10% de unidad puse detener luego pongo tengo que tener la tosia en verde luego guardar la prueba ok luego realizar cálculos aparecen tengo que antes de realizar los cálculos corroborar los programas después de la talla y la frecuencia cardíaca presión arterial que son los datos continuos que nos arroja el monitor y corroborar la pbs que está bien medida en este caso luego eso en caso de que yo no tenga que modificar ninguno de estos datos pongo realizar cálculos y chequeo de que aparezcan todos los datos que salgan activados porque a veces por falta de volumen de inyección no nos da el volumen citólico o la variación del volumen citólico entonces hay que corroborar de que nos arroje todos los resultados ok y luego eso podemos imprimir el cúdculo y enseguida les podemos mostrar la hoja de impresión que tenemos en la impresora en la unidad de oferta bueno de eso es todo gracias así se realiza una termodilusión por el sistema en pacientes con COVID ¿cuál va a ser el patrón hemodinámico que hemos encontrado? más bien tienen un gasto cardíaco normal bajo pero esto es compensado por un volumen citólico mayor porque la mayoría de los pacientes están con bradicardia tienen contractilidad normal las resistencias se encuentran normal normal si normales tienen también un elbi levemente elevado pero si la elbi se permalidad se encuentran levemente alterados o sea normal normal alto lo que nos conlleva a esto es que el sistema alpaico nos ayuda a llevar una terapéutica más alineada evitando así que tengamos complicaciones y tener un menor tiempo de estancia de los pacientes en nuestras unidades bus acá está mi equipo que son ya son mis familias orgullosos de ellos porque hemos estado sacando muchos pacientes que han estado en extrema gravedad hemos trabajado y nos hemos afetado mucho más y este es mi paciente estrella que es un colaborador que trabaja con nosotros que estuvo súper grave y ahora está está de alta ayer se fue de alta así que ahí saliendo adelante para darles ánimo que sí se puede que podemos lograr y eso es todo gracias muchas gracias Anita y Carolina por sus excelentes participaciones y exposiciones o sea la gente lo agradece mucho en los chat y vamos a hacer una ronda de preguntas para poder responder las dudas que tengan los participantes si puedes dejar de compartir tu pantalla y Caro activar tu cámara para que puedan salir las dos Carolina ¿nos escuchas? ¿me escucha? Anita a ti sí Carolina ¿nos escuchas? Sí ya perfecto super Caro la primera pregunta es para ti ¿cuánto debiésemos realizar la calibración o ante qué situaciones tenemos que calibrar el sistema volumbio y lo mismo después para Anita? Generalmente nosotros medimos más o menos unas tres termodilusiones por turno y siempre hay que recalibrar el sistema cuando cambia la situación clínica del paciente o sea paciente que de repente se me pone a sangrar que le cae la presión que se pone taquicárdico que le da fiebre ante todos esos escenarios hay que realizar una nueva termodilusión porque eso nos va a permitir que los valores que son continuos sean precisos nosotros acá realizamos las mediciones cada seis horas y también cuando cambia la condición del paciente y también se realiza previo si vamos a cambiar una droga vasoactiva la realizamos antes para ver un basal de cómo está el paciente realizamos la terapéutica ya sea con si cambiamos de adrenalina a noradrenalina o si vamos a volumizar después nuevamente realizamos otro gasto para ver cómo respondió perfecto Anita nos preguntan si el paciente debe estar en alguna condición o situación especial para más que nada asociado a la posición para mantener las curvas correctas y las mediciones precisas este es bien amigable porque se puede realizar pacientes que están en ventilación mecánica y en cuanto a la posición lo podemos realizar en prono o si está también lateralizado no hay problema es que es diferente al sistema con gasto cardíaco que con catéter swangans que ese sí que tenemos que tener posición alineada al paciente pero acá con este no se dice o no no he visto que digan que haya contraindicación si están en una posición X Carolina y la misma pregunta para ti sobre todo pensando en una línea arterial femoral y en paciente en prono ¿hay alguna afectación en prono o supino por ejemplo o si la termodilusión simplemente es más larga o más prolongada o tiene alguna diferencia en valores finalmente no porque la posición del paciente puede variar pero la distancia que recorre el indicador es la misma o sea desde la inserción desde la punta del catéter venoso sental a la línea es la misma distancia que hay aunque el paciente esté en prono esté lateralizado o esté en supino el problema de la línea femoral es la fidelidad de la curva que hay que preocuparse de que la curva no esté ampliada igual son catéteres que son súper sensibles y que pueden fracturarse con frecuencia con los cambios de posición de los pacientes sobre todo por ejemplo nosotros hemos tenido problemas con los termistos de la línea arterial que de repente hay que estarlos moviendo para que se hace la temperatura adecuadamente o sea uno ve la temperatura también en forma real y de repente no se puede marcar 42 grados y uno mueve el termistor y vuelve a marcar no sé 36 entonces más que nada no es la posición es ver la indemnidad del sistema perfecto muchas gracias Anita nos preguntan si la medición se ve alterada si estoy administrando algún fluido o alguna infusión por el catéter deberíamos detener las infusiones sí se recomienda detener si se estamos volumizando detener durante el cálculo del gasto cardíaco hay una salvedad que no comenté unos tips de que en el termistor se puede utilizar para volumizar se puede volumizar pero no es recomendado por ejemplo si se pasa a través de ahí con hemoderivado o se pasa en albúmina pueden hacer que disfuncione después el termito que está conectado al lumen digital del catéter venoso central no se recomienda porque si no después va a disfuncionar también quería dar énfasis en el tema de la constante de computación y el catéter que estamos utilizando porque muchas veces yo traje unos catéteres acá que son muy son similares entonces se pueden durante el estrés o alguien que no esté familiarizado con el catéter se puede equivocar y poner por ejemplo un catéter que es braquial lo puede poner femoral de hecho el otro día me pasó que me pidieron una ayuda en otro servicio y daba un elgui errático después indagando y viendo claro habían instalado un catéter que era braquial por ejemplo acá estoy mostrando uno no sé si se ve uno que dice 16 centímetros que es braquial con una constante de computación que aparece siempre en la punta de acá decía 341 me pareció raro la constante computación y cuando fui a verificar claro le habían puesto uno braquial a nivel femoral y así aunque hagan los cálculos o manipulaciones ya no va a dar nunca un gasto fiederismo por ejemplo este es un catéter de de 20 centímetros que este sería el femoral con una constante computación que siempre hay que estar verificando que se encuentra acá muchas gracias Anita Carolina otra pregunta para ti cómo lo hacen con el tema del suero en el fondo cómo lo enfriamos los aspectos prácticos y cuántos sueros debiésemos tener por ejemplo y qué temperatura es la que finalmente recomendamos para hacer la de termodilusión o sea la temperatura que se recomienda es menor a 8 grados es un suero frío que generalmente tenemos anticipadamente colocados estos mismos los mismos que mostraba Anita en el video son los sueros fisiológicos de 20 cc un pack de más o menos 10 siempre en el refrigerador uno saca los sueros y los lleva y nosotros ocupamos de 2 a 3 mediciones mínimas hasta 6 se pueden realizar pero 6 significa más de 126 volumen al paciente entonces la idea de repente nunca es darle volumen de más entonces siempre la temperatura del refrigerador de los medicamentos son de 2 a 8 grados celsius así que esa es la temperatura ideal para que se produzca el delta de temperatura importante que ese finalmente es lo que nos va a generar todos los valores perfecto Anita ya que hablaste del del swangans un poquito ¿cuándo sería bueno escoger un sistema de medición de gasto cardíaco continuo versus uno intermitente en el fondo ¿qué situaciones o condiciones del paciente nos podrían llevar a tomar un tipo de elección más allá de los recursos disponibles que tengan en los distintos centros el catéter swangans es muy invasivo casi no lo utilizamos pero si lo vamos a utilizar es cuando tenemos un paciente que tiene sospecha de hipertensión pulmonar entonces ahí tenemos para estar monitorizando cómo está la presión en la arteria pulmonar lo instalamos pero va cada vez menos son contadas las veces que lo utilizamos Carolina yo sé que ustedes ocupan ambos sistemas más preferentemente swangans pero con medición continua ¿qué experiencia tienen ustedes en cuanto a las decisiones que usan depende de qué casos etcétera? O sea generalmente por ejemplo los trasplantes hepáticos suelen salir con catéter de arteria pulmonar swangans de medición continua porque a diferencia del catéter swangans de modo intermitente posee una fibra óptica que mide saturación venosa mixta en línea entonces en pabellón los instalan no solamente para medir la presión de arteria pulmonar sino que para ver si hay sangrados masivos rápidos que se visualizan en la caída de la saturación venosa mixta en línea nosotros como unidad cuando utilizamos estos catéteres es un caso muy seleccionados y como siempre su indicación principal es hipertensión pulmonar y que ya se ha dejado casi de utilizar porque uno pide un ecocardio transtorácico y puede calcular igualmente la presión sistólica de la arteria pulmonar entonces son muy pocos los casos porque las complicaciones y el riesgo de instalación del sangance es muy grande sobre todo por la cantidad de arritmes que se producen en la instalación perfecto Anita nos preguntan sobre el acceso venoso central para el paico cuál es lo ideal si es subclavio yugular o ambos y si hay alguna afectación en la medición según el tipo de acceso que escogemos puede ser subclavio yugular no hay problema de hecho podemos usar hasta el catéter PIC siempre que sea de solo sobre cinco frenches que en el fondo no da lo mismo que catéter lo ocupemos porque la punta del catéter siempre va a quedar en la vena cava superior perfecto muchas gracias a ambas por su excelente presentación hay muchos agradecimientos en los chat por esta charla y contarles a todos que las clases quedan grabadas por tanto se suben en forma posterior a las redes sociales que es la página web de la Xochimil y también las páginas web oficiales de esta sociedad y también del Ministerio de Salud así que agradecerles a todos por su participación enviarles mucha fuerza también en estas semanas que probablemente son una de las más difíciles o de inicio de las situaciones más difíciles a nivel país no sé si tienen algunas palabras para los participantes espero haya sido de ayuda toda la información que les dimos o sea es un tema súper complejo de explicar y generalmente uno ve siempre la termodilusión como un resultado un papel de puros números y de repente como que cuesta mucho entender de dónde provienen todos estos valores pero espero hayamos sido un aporte a quienes no están muy familiarizados y que puedan empezar a ocuparlo porque es un método que igual puede dar buenos resultados si se aprovecha de la forma adecuada si y los videos que mostré los puedo facilitar ustedes me dicen cómo lo realizo también lo podemos hacer a través del chat de la de la de la no hay problema si necesitan en algo que yo aporte con gusto para eso estamos así que fuerza para todas y a todos que si lo vamos a lograr en esta pandemia gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego